En esta proveeduría puntualmente lo que hemos traído son dulces de distintas variedades y algunas escabeches en berenjena, pero digamos porque este es un proyecto que estamos iniciando. En realidad lo que nosotros hacemos desde hace ya un par de años son viandas que vendemos en el comedor. En la proveeduría empezamos hoy, hoy debutamos y lo que hemos traído son conservas, que es un proyecto que se inicia este año y bueno, que esperamos poder llevar a cabo durante todo el año participando en la feria esta todos los meses. Y recuérdenos cómo trabaja la cooperativa, cómo surgió este proyecto. La cooperativa surge en 2012, surge un poco para dar respuesta a las necesidades de trabajo de las personas con necesidades especiales y personas con situaciones económicas vulnerables, porque si bien surge a partir de una necesidad de las personas con necesidades especiales, no es exclusiva, está integrada por personas que tienen necesidad de trabajo fundamentalmente. Y nosotros trabajamos en el sindicato de Luz y Fuerza que nos cede la cocina dos días a la semana y bueno, tenemos proyecto en algún momento de trasladarnos para poder trabajar con mayor continuidad, pero por ahora es eso lo que tenemos como espacio de trabajo. ¡Gracias!